¡Suscríbete al canal! 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 el de Hortensia y aquellos al de mi familia verdad que mi mujer me ha ayudado a ver la vida de otro color y en estos días ah si señor esta que le echa otro grano de café a su costal va a cumplir años va a cumplir años y no voy a dejar pasar desapercibida esta fecha uno no sabe en el umbral de la existencia si el montón se aumenta o llega hasta ahí le voy a celebrar su día como se lo merece que no me está escuchando o mejor dicho como no lo merecemos si señor mija que o mi hijo échele más agua a la sopa y eso por qué porque traigo toda el hambre del mundo y si te digo que no ha estado ah pues que yo espero y si te digo que la leña es tan fría como muchas veces tu cariño hacia mi pues que espero a que se caliente esta vez le voy a refrescar la memoria ve mi hijo vos sabes allá cuantos montones de leña hay hay uno cinco y por qué no traes otros de allí pa que ajusten los seis pa que cumplas lo prometido en estos años que hemos vivido juntos cumpleaños cumpleaños pero amigo es que a mi me gusta que veas los montones si y seis seis montones por diez cuantos son ahí van de a diez cada uno diez son setenta setenta sesenta exacto sesenta años leños sesenta leños que se van a poner a arder pa que sigan aquí ardiendo por vos en este jocón pa que te esté alimentando pa que te dé calor y amor pa hacer una torta bien buena ay que pesar está tratando como de recordarme que está cumpliendo años pero me le voy a hacer el desentendido mija bueno afanale pues hacer algo que me tengo que ir pa el pueblo a comprar unos fertilizantes ah ve mi hijo y pues tráeme unas velitas cuando te vas a venir y por ahí cuantas pues por ahí unas sesenta eh sesenta y por qué tantas ah por nada por nada pa nada pa nada y algo más pues tráeme también una harina de trigo una levadura una mantequilla y pa que todo eso mija entonces hace una cosa yo voy por eso y prepara pues el almuercito a ver si ah maría pero ahí no le ha echado nada eso es agua pues mija es que los ánimos están como bajos no me pediste la bendición ay la verdad mija la bendición pa que te se la pedí pa nada cree que me olvidé y las cuentas me quiere hacer y el bobo me voy a hacer que rabia con el mono por más que le doy puntadas no cae en la cuenta y no recuerda voy a hablar con jose a ver con lo de los músicos antes de irme pa el pueblo jose vení un momentico a ver mono decime a ver usted ya hablate con los compañeros de aquellos pa la serenata que le vamos a dar a Hortensia claro mono pues ya hemos estado ensayando para que le dediquemos una canción bien bonita ay María esa va a ser una fiesta inolvidable de esas que ella nunca va a olvidar oíste y me imagino como si da poner de contenta con esa canción que le sacó ese amigo tuyo como es que se llama misas misas una misas eso una dedicatoria especial por eso le digo va a ser inolvidable y estas cosas como la que vamos a estar ella va a quedar mejor dicho asorpresada bueno yo voy a a irme para el pueblo pero antes te comento la fiesta va a ser donde don Ramón voy a ir a hablar con él también y le cuento una cosa doña Eucariz la va a tener engañada mientras nosotros le hacemos los arreglos una sorpresa muy linda para la mujer bueno bueno siga pues ahora nos vemos hágale pues hágale pues hágale pues ni un beso de cumpleaños me dio ay que desilusión con este mono esto no se lo voy a perdonar ni en esta vida ni en la otra que pesar de Hortensia que ni siquiera las felicité en su día de cumpleaños como estará de brava ay Dios y ahora como me las irá a cobrar ay me imagino ay Dios santo pero que pasará pues con Hortensia que ni siquiera se ha acordado en traerme el desayuno o será porque cree que no me he acordado de darle su cumpleaños ah María ahí viene a usted como le gusta comer por aquí si tenga gracias mija y por qué no en el comedor coma solo gracias mija casi que no cómase todo el desayunito que está rico como para nunca olvidarse de él y qué será pues será que le eché poquita sal al desayuno a esos huevos y el chocolate como se lo amargué y a él que no le gusta clarito no dice nada y masticando normalito normalito le gustó está muy rico ve qué será pues bueno mija que espera ahí vaya pues hacer oficio yo me quedo aquí desayunando me va a tomar chocolate mira ve rico qué mujer tan brava pues esto será echárselo ahorita a los perros luna venga siquiera no me escucho luna luna lunita luna coma coma rico está muy rico mija está muy rico tranquila tranquila ahora que el mono está trabajando voy a lograr para subir a donde hortensia para darle un saludito y felicitarla por su cumpleaños mientras tanto me consigo un ramito de flores por aquí y por toda parte que hay flores para llevar mejor dicho hortensia va a quedar matada conmigo estas flores tristes y tan marchitas como mi día hay que pensar los estragos que hizo el verano menos mal que ya está cayendo agüita gracias señor por ello y perdóname diosito porque yo sé que este día este año más que me regalas es una bondad tuya pero es que yo no tengo ánimos ni voluntad para nada doña hortensia ah don pedro que bonito día que fecha tan hermosa doña hortensia no sabe una cosa que vengo a felicitarla por su cumpleaños muchas gracias y estas hermosas flores son para usted doña hortensia fíjese donde lo da disculpe hortensia no fue esa mi intención entiende claro lo suyo siempre es así gracias de todas maneras por las flores por las flores y por el beso nada oiga pues hortensia dígame una cosita todo lo que yo hago por ustedes con mucho gusto dígame que te regaló el mono ah él sí sí pues me abrazó me besó me regaló un hermoso ramo de flores y lo coloqué en el armario me dio un poema que me escribió me dijo que me amaba y que esta noche me iba a regalar de regalo una serenata y que me iba a traer la torta más grande de cumpleaños me regaló una caja de chocolatinas y me dijo que me iba a llevar a comer al mejor restaurante ay tan pinchada y donde ah pues ahí en la galería sí en la galería hortensia porque no hacemos una cosa después hablamos sí bueno pedro de todas maneras muchas gracias por el detalle bueno hasta luego pues soñá hortensia soñá 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 con lo que le dijiste que todo eso que le dijiste fue la verdad soñá seguí soñando andanzas con el bolo cabulla andanzas con el bolo cabulla ote 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 acabó de salir con don ramón Y me dijo que no le fuera a decir a nadie y mucho menos Hortensia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque es que le tiene una sorpresa para esta tarde. No fregues. ¿Y qué sorpresa de qué, pues? Es hombre el cumpleaños de ella, pero hay que dejarla quietecita, no se le puede decir a nadie. ¿Verdad? Entonces va a ver si está. ¿Y él por qué no me había dicho nada a mí de eso, hombre? Él sí me había dicho a mí que a usted todos, me ha dicho, la sorpresa es para todos nosotros, pero especiales para Hortensia, que le dijera a usted a su debido tiempo. ¿Y eso es hoy? Claro, está tarde. No fregues. Con esa noticia me mataste, me dejaste frío, me ponía. Entonces vamos a parrandear, pues. Así no, ¿qué? Se nos adelantó la fiesta a mí. ¡Ay, Dios mío, bendito! Bueno, José, mi Dios te pague por información. Entonces yo voy a ir a comprar unas colitas que necesito de monto para llevar para allá, ¿cierto? ¡Aga, aga, aca! Bueno, Pedro, bueno. Comadre, buenas. ¡Ay, comadre! ¿Qué es ese milagre usted por estas tierras? ¡Ay, es una fecha muy especial, comadre! ¡Casi que ni viene! ¿Qué pensó? ¡Que se me iba a olvidar! Y es que le había quemado cachoque, que no había vuelto por aquí. ¿Olvidar qué, comadre? ¡Ay, es una fecha muy especial, comadre! ¡Ay, no, comadre! ¡Es que lo que me ha hecho el mono hoy día de mi cumpleaños se levantó y ni siquiera un pico me dio de cumpleaños ni me felicitó, comadre, por Dios! ¡Ay, no, es que esto no se lo voy a perdonar! Le cuento, comadre, que llegó al colmo, pues, ¡al colmo! Castiga a ese mono y no le hagas almuerzo, te invito para que hagamos un día diferente, vámonos a andar, nos vamos para la finca. Y en el pueblo la invito a comer crema, después vamos a la cafetería y te comes una tortita y le das una lesión a ese mono. Ay, pues, comadre, la verdad que es muy buena idea. Espérate, yo me quito este adelantado y me pintorreteo un poquito para que el mono se dé cuenta que no estoy aquí y sepa lo que hizo. Sí, comadre. Y se dé cuenta de su mala acción. Vámonos, comadre. Espérate, a ver. Bueno, monito, démosle la orden a mi silla Ucaris para que se venga con mi comadre. ¡Ay, tremenda engañada que le pegó! Pero vea cómo le parece, pues, por ahí está José Carriel y no han llegado los compañeros ni el músico. ¿Qué vamos a hacer? No, pues, nos los esperemos, que vea ahí, ya asomaron, ya están llegando. ¡Buenas tardes! ¿Cómo han estado? ¡Ave María! Pero no viene nadie, Pedrojetas. ¡Buenas! ¡Ave María! Pero ¿qué se les ha dicho? También está invitado, no importa. Hay que ponerle cuidadito, eh, si no hace muchas cosas malas por ahí el hombrecito. Que se sigan a ver también para allí, bueno, eso está bien, ¿sí o no? ¡Que lo sigasen, pues, a ver! Comadre, ¿y esos guitarristas? Es que aquí va a haber una fiesta. O fue que adelantaste en la Navidad. ¡Ay, comadre, si esa es tu fiesta! ¡Ay, me va a celebrar mi cumpleaños, comadre! ¡Yo no! ¡Mire! ¡Ay, comadre, me va a dar un infarto! ¿Cómo creítes que nos íbamos a olvidar de una fecha tan especial? ¡Ay, ay, mono! ¡Ay, casi me haces dar un infarto, mono malo! ¡Ay, no mentiras, mi barrilito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, doña Ucaris, por traernos la que siga la música! ¡Ay, mi viejita! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! Bueno, pues, mono, usted es el marido de Hortensia. Y la cosa comienza con usted. ¡Que hable el mono, pero que no se vaya a poner a llorar! ¡Ah, ven, María! Yo a mi mujer le quiero de verdad dedicar un poema, porque ella se merece muchas cosas buenas, mija. Bueno, póngame atención, que eso es para usted. Bueno, pues, mis queridos amigos, un bonito poema yo le dedico a mi mujer. De aquellos que muy poco digo y que hoy siento un gran placer. Hoy ella está en su onomástico y todos nos sentimos muy felices. Por eso, don Lo del Sancocho la carne, yo no lo mastico, sino con las cajas de dientes de mi amigo José Carriel. ¡Ja, ja, 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 ja! A ella que ha sido todo en mi vida, mi gran esposa, por más de cuatro decenios. Le digo que nunca me he conseguido ni una moza, ni por los demonios, porque le tengo respeto y hasta por su mal genio. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo he sido un marido muy fiel, De esos que ama a su señora No como el amigo José Carriel Que si lo fue mal marido Y ahora su mujer añora Ay si no te reís Feliz cumpleaños Mi querida Hortensia Usted se merece que le hagamos fiesta Por los años que ha tenido Paciencia Y porque usted los malos maridos Detesta Y a usted yo se lo digo monos Y conmigo no se meta Lo único que yo digo es que usted Si es un grande poeta Ah pues es que Yo soy un hijuepueta Pues yo voy a echarle Mi dedicacioncita primero Y le voy a pedir un favor No tengan malos entendidos Porque ustedes hace mucho tiempo Me están mirando porque estoy que atropellando Aquí al marido Estos son como trovas no puetas Entonces póngame le cuida Hortensia Hortensia para esas orejas y ponga mucha Atención que le voy a decir una cosa Que le va a llegar al corazón Póngale cuidado Hortensia Que el mono la siga amando Pero que no se vaya para la galería Seguirla traicionando A una mujer que en nosotros tiene influencia Y que arriba este día a los 60 Se lo celebramos con gusto Doña Hortensia Pues usted a cada uno en nuestras vidas Alienta Hoy se ve el alientico Hoy le celebramos un año más de vida A la mujer que el mono con su marido arrulla Y que su corazón solo tiene cabida Para las barbas del mono cabulla Mija esta es una fecha Un momento muy especial Y para eso traje un cantante Que va a dedicarle una cancioncita A usted Un poema hecho canción Carlos Mixas adelante Y los músicos también Bueno Le compuse una bella canción A esta bella flor A Hortensia Para una flor Otra flor Para Hortensia Esta linda canción De mi inspiración Esto dice así La mona que yo amo De risa dos cabellos Ojos grandes y negros Labios rojos y bellos Es tan linda mi mona Que cuando a mi lado la tengo Creo que es un ángel Que se bajó del cielo Nunca voy a dejarla Porque mucho yo la quiero Se ha robado mi alma Y olvidarla yo no puedo La mona que yo amo De risa dos cabellos De ojos grandes y negros Labios rojos y bellos Cuando la estrecho en mis brazos Siento mi corazón contento Y como no voy a amarla Si la llevo aquí en mi pecho Bailando los bambucos Mueve su lindo cuerpo Se parece a los guaduales Cuando los mece el viento Es tan linda mi mona Que cuando a mi lado la tengo Creo que es un ángel Que se bajó del cielo Nunca voy a dejarla Porque mucho yo la quiero Se ha robado mi alma Y olvidarla yo no puedo Bueno, que parta la torta No, que la parte el mono Que es el encargado de la obra Y de la fiesta que es él Y él es el esporo Y él tiene que responder por eso Bueno, bueno, bueno Hágale pues, mija Hágale pues a partirla Y el deseo Bueno, el deseo pues Que siempre sigamos unidos Hasta que la muerte nos separe Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los cumplas Hortensia Hasta el año feliz ¡De viva Hortensia! ¡De viva! ¡De viva! ¡De viva!